Un saludo enorme mis amigos de grado tercero, quiero felicitarlos por esos videos que me enviaron, me gustó mucho verlos y escucharlos leer. Tengamos en cuenta en general para todos, respirar, tengamos en cuenta la respiración. Es muy importante que respiremos mientras estamos leyendo, porque cuando estamos respirando conscientemente, nos estamos tomando el tiempo de leer, el tiempo de comprender, el tiempo de entender qué es lo que significa cada palabra y cada frase que nos está diciendo el libro. Entonces, para la próxima vez que hagamos un ejercicio de lectura en voz alta, vamos a tener en cuenta esa respiración. ¿Listo? No se les olvide de eso, por favor, practiquenlo en casa, ustedes pueden ir leyendo párrafos y cuando vean un punto, paran y respiran. No hay ningún afán de leer, no tenemos afán porque vamos leyendo despacio, comprendiendo y familiarizándonos mucho con la lectura. Entonces, no tenemos ningún afán, el día de hoy la actividad es diferente. Vamos a hacer dos cosas. La primera, abrimos nuestro libro en el capítulo 9, que es la página 110, la página 110, ¿listo? Y vamos a abrir también la cartilla en la página 40, ¿listo? Entonces, ahí en la página 40 de la cartilla vamos a recordar las palabras agudas, graves y esdrújulas, y luego las vamos a ubicar acá en el capítulo 9 del libro. Entonces, vamos a hacer un recorderiz, vamos a hacer un repaso de la página 40 de la cartilla. ¿Cuáles son los temas? El primero es las palabras agudas. Las palabras agudas, ¿listo? Se considera una palabra aguda cuando lleva el acento en la última sílaba. La palabra lleva tilde cuando termina en vocal, n o s. Entonces, por ejemplo, ahí nos da, ahí vemos los dibujos y vemos las palabras. Balón. Balón tiene el acento en la última sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene balón? Muy bien, tiene dos sílabas. Y el acento está en la última, en la segunda sílaba. Balón. ¿Por qué lleva tilde balón? Ahí nos dice. La palabra lleva tilde cuando termina en vocal, n o s. Balón termina en n, por lo tanto, se le pone la tilde. Siguiente palabra aguda. Mamá. Mamá. Mamá lleva tilde en la segunda sílaba. ¿Por qué lleva la tilde? Porque tiene el acento y porque termina en una vocal. Igual café. ¿Listo? Entonces, ahí podemos buscar varios ejemplos. Él está en el capítulo 9. Los vamos buscando. Bueno. Ángel. Árbol. Lápiz. Es todo lo contrario. Las palabras graves son todo lo contrario. Se considera palabra grave cuando lleva el acento en la penúltima sílaba. La palabra lleva tilde cuando no termina en vocal, n o s. Cuando no termina en vocal, n o s. Entonces, ángel tiene el acento en la penúltima sílaba. Esa palabra, ángel, árbol y lápiz, solamente tienen dos sílabas. O sea, son bisílabas. ¿Recuerdan? Bisílabas. Ángel. Árbol. Lápiz. Ángel tiene el acento en la penúltima sílaba. Bueno, es en la primer sílaba, en este caso es en la primer sílaba, pero lleva el acento en la penúltima sílaba. Y lleva tilde porque no está terminando en n o s. ¿Listo? Ni en vocal. Las palabras esdrújulas. Se considera una palabra esdrújula cuando lleva el acento en la penúltima sílaba. ¿Listo? Palabra esdrújula. También tiene el acento en la penúltima sílaba. Y la palabra siempre lleva tilde. La palabra esdrújula dice que siempre lleva tilde. Entonces, electrónica, pájaro, siempre llevan tilde. Y son palabras esdrújulas. Entonces, vamos a ubicar ese tipo de palabras aquí en nuestro capítulo 9. Las que encuentren, las que encuentren. Y hacemos un... Puede ser un cuadro como el que está en la página 41 o un listado, pero las palabras deben salir del libro. ¿Listo? Si no lo encuentran en la página 9, pues buscamos en otra parte del libro. No se me preocupen. La idea es que disfruten la lectura. ¿Listo? Para los que no han terminado de leerlo, entonces hoy deben terminar de leer el capítulo 9. Y pues está súper bonito, ¿no? Les dejo un abrazo muy grande. Los quiero mucho. Y espero que estén felices. Bueno, recuerden enviar su evidencia bien marcada, por favor. Como corresponde y al correo electrónico. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!